La Biblia Hay que leer permanentemente la Palabra de Dios, conocer la Palabra de Dios, meditar la Palabra de Dios, vivir la Palabra de Dios y enseñar la Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros somos una raza elegida, un pueblo sacerdotal, dice Pedro. Un pueblo comprado por la sangre de Cristo para Dios. Y a este nuevo pueblo de Dios le comunica su vida, una nueva alianza. Realmente, hermanos y hermanas, debemos estar permanentemente agradecidos con nuestro Dios. Porque la nueva alianza realmente supera la antigua alianza, con crece. Porque el mediador de la nueva alianza es el Verbo Eterno de Dios. El mediador de la nueva alianza es el Mesías, el sí de Dios a toda la humanidad. Digamos, la última palabra de Dios a la humanidad. Tenemos privilegios que no tenían los israelitas del antiguo pueblo. El nuevo pueblo de Dios, una raza, una estirpe sacerdotal, una raza elegida. Un pueblo que participa de la misma vida de Dios. Y es sumamente importante, hermanos y hermanas, que eduquemos a nuestros hijos e hijas. Y es sumamente importante, tomando como base fundamental de esa educación, la palabra de Dios. Urge, hermanos y hermanas, urge que la iglesia elabore este plan pedagógico de educación. Que los padres estén capacitados para educar a sus niños y niñas. Para transmitirles la palabra de Dios. Un plan bien orquestado. Un plan bien hecho. La iglesia católica cuenta con todo el material humano. Académico, material capacitado. Hombres y mujeres capacitados. En pedagogía, en el arte de enseñar. En el arte de transmitir conocimientos. Psicólogos. Psicólogos. Hombres y mujeres capacitados. Que elaboren este material educativo. De cómo ir transmitiendo la palabra de Dios. A los niños. A los pre-adolescentes. A los adolescentes. Y a los jóvenes. De tal manera que los niños y las niñas vayan creciendo en sabiduría. Y en gracia. Y en estatura. Como el divino niño Jesús. Con un conocimiento adecuado de la palabra. Como el divino niño Jesús. Jesús a los doce años estaba en el templo. Conversando. Discutiendo con los maestros de la ley. Conocía el niño. La palabra de Dios. Y es obvio que María Santísima y San José. Instruían al niño. En el conocimiento de la ley sagrada. De la ley divina. En este mundo hermanos y hermanas. Que quiere caminar y contribuirse de espalda a Dios. Necesitamos que los católicos. Instruyamos a nuestros niños y niñas. A nuestros jóvenes. En el sólido conocimiento de la palabra de Dios. Los valores. Los valores. Y luego lo segundo hermanos y hermanas. La doctrina católica. La santa doctrina católica. El conocimiento del pueblo de Dios. Desde sus orígenes. El pueblo de Israel. El pueblo judío. Y luego ya su expansión. Universal. En la santa iglesia católica. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Los pastores. Dediquémonos. Seamos sumamente celosos. Con los niños. Seamos sumamente celosos. Con los jóvenes. Que instruyan. A sus hijos. En el conocimiento. De la palabra de Dios. La Biblia nos ilumina. Hermanos y hermanas. Hoy vamos a comenzar. Es un comentario que ya hicimos. Pero la Biblia es inagotable. La Biblia es inagotable. Siempre tenemos posibilidad de conocer más. De aprender más. Y de darle enfoques diferentes. Sin jamás salirnos de lo esenciada. A la palabra de Dios. Vamos a comentar. Nuevamente hermanos y hermanas. El capítulo 8. De San Pablo. La carta a los romanos. Es un capítulo sumamente denso. Lleno de doctrina. Lleno de espiritualidad. Aquí por ejemplo. Vamos a encontrarla. La filiación divina. Nuestra. Nuestra espiritualidad. Capítulo 8. De la carta a los romanos. Comienza así. El verso 1. Por consiguiente. Ninguna. Condenación. Pesa ya sobre los que están. En Cristo Jesús. No hay condenación. Para nosotros hermanos y hermanas. Porque estamos en Cristo. Estar en Cristo. Ya no estamos gravitando en la órbita del viejo Adán. No estamos gravitando en la órbita del pecado. Estamos gravitando con Jesús y María. En la órbita de la voluntad de Dios. Cumpliendo permanentemente la voluntad de Dios. Algo que no hicieron Adán y Eva. Pero el nuevo Adán siempre gravita en la voluntad del Padre. La nueva Eva siempre gravita en la voluntad del Padre. Y nosotros que ya no pertenecemos al viejo Adán. Ni a la vieja Eva. Sino que pertenecemos al nuevo Adán. Y a la nueva Eva. Debemos gravitar. Y mantenernos permanentemente. Gravitando. En la órbita. De la voluntad de Dios. De vuelta a razón. Ya no hay condenación para nosotros. Hermanos y hermanas. Porque hemos salido. Del mundo. Del pecado. Y estamos ahora. En el reino de la luz. Estamos ahora en el reino de la paz. Estamos ahora en el reino del amor. En el reino del servicio. A los demás. De la entrega. Por consiguiente. Ninguna condenación. Pesa ya sobre. Los que están. En Cristo Jesús. Estamos en Cristo. Hay que darle todo el peso. Teológico. A esta expresión. Y Pablo dirá. El que está en Cristo. Es una nueva creación. Debemos ir en el acto. Y lo estamos haciendo. A la segunda carta. A los Corintios. Verso capítulo 5. Verso 17. Donde dice Pablo. Por tanto. El que está en Cristo. En Cristo. Es una nueva creación. Pasó lo viejo. Todo es nuevo. Entonces es obvio. No hay condenación. No hay infierno para nosotros. Estamos. En una nueva órbita. Gravitando. Me encanta esta imagen. Por ejemplo. De las constelaciones. Esta imagen. De los planetas. Del sistema solar. Los planetas. Gravitan. Giran. En torno al sol. Los planetas. Los planetas. Giran. En torno al sol. Nosotros giramos. Nos movemos. En torno. A un nuevo sol. Jesús. Sol de justicia. Que nace de lo alto. Estamos en Cristo. Estar en Cristo. Hermanos. Hermanas. Es estar en Él. Viviendo en Él. Viviendo como Él vivió. Como dice Pablo. No vivo yo. Es Cristo. Quien vive en mí. Y por tal razón. No hay condenación. Ya no hay muerte. No estamos. En desgracia. Estamos en gracia. Hermanos. Hermanas. Luego salgamos. Salgamos de ese mundo. De ese mundo de la tiniebla. De ese mundo del pecado. De ese mundo del odio. De la maldad. Y entremos. Al mundo de Cristo. Por tanto. Quien está en Cristo. Es una nueva criatura. Ya no pesa sobre Él. Sobre ella. Ninguna condenación. En la hostia sagrada. En la hostia sagrada. En la hostia sagrada. en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, Cristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima santa Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amén. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes, hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.